oye compadre oye compadre como esta la cosa? contento y enamorado enamorado pero si usted no se enamora para verle la carátula si? oye esta bonita pero por lo que yo he escuchado esa niña no tiene corazón quédese compadre tiene una cuenta corriente para que le transfieran cuidado cuídese materialista interesada lo tuyo es rumba dinero y fama ayer pregunté por ti para saber como te vas me dicen que estas feliz viajando de aquí para allá que tienes cuenta en Beijing en Suiza y en Panamá mansión en Beverly Hills yo ya sé que tienes pan pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro y yo cuando lo leo me digo que es esto no digas que cambiaste amor por presupuesto materialista interesada lo tuyo es rumba dinero y fama si no es con misa negra odora entonces duda voy a enamorarte de un buen hombre porque hay canelo hay hallazgo escúchalo silvestre con sabor venezolano gózate la venezuela vida como te pongas que vivo como se amurrunga el sapo de ese tamaño de ese tamaño el orico será que cambia ya cambia es el joropo futurista dígalo cartelón claro que si aunque le duela pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro y yo cuando lo leo me digo que es esto olvide que cambiaste amor por presupuesto materialista interesada lo tuyo es rumba dinero y fama si no es con misa negro dorada entonces duda voy a enamorarte de un buen hombre porque lo tuyo es solo billete el barco la casa el carro y el avión lo mío es ven pa' quererte y hagamos mas fuerte nuestra relación lo tuyo es los intereses compra estupidez y viaja al exterior lo mío es cuando te beses sumemos las veces que nos damos amor materialista interesada lo tuyo es rumba dinero y fama si no es con misa negra dorada entonces duda de enamorarte de un buen hombre porque materialista interesada lo tuyo es rumba dinero y fama si no es con misa negra dorada yo tengo es arte aquí no hay plata ya ya acabo ya gotta go te amo lo tuyo es rumba te amo Gracias.